El principal problema que están presentando los cacahoteros es la falta de extensión territorial para poder duplicar sus cosechas. Por esa razón, tiene que lidiar con la demanda insatisfecha en la producción del grano. Expresan que para este año, tienen en la mira exportar en el mercado de Alemania. Bueno, para este 2015, vea, tenemos muchas bondades, muchas noticias buenas. Ya el gobierno nos ha dado como primicia que podemos también los cacahoteros usar los fondos FIRSA para establecer áreas. Eso le permite al productor obtener financiamiento para ampliar sus áreas y los que no han hecho y que tienen ganas de introducir en este cultivo, pues puedan hacerlo a través de estos fondos. Para afrontar la situación, el gobierno central dotará de 20.000 manzanas de cacao que equivalen a unos 800 millones de lempiras como parte del fortalecimiento en el sistema del agro. Les estamos ahorita tratando con un proyecto ambicioso de 20 millones de lempiras, perdón, 20.000 manzanas de cacao con 800 millones de lempiras en cuatro años para lo que sería el fortalecimiento del proyecto de cacao. El cultivo del criollo es el que tiene mayor alcance en el territorio hondureño. Lugares como Cortés y Atlántida son los de mayor auge en la producción. Los productores especificaron que para seguir extendiendo la colecta del grano es necesario tener más tierras y un financiamiento. Bueno, una es la extensión de terreno, verdad, lo poco terreno que tenemos, eso lo tenemos con cacao, no tenemos más área para establecer. Y la otra ha sido la falta de financiamiento, pero ese es un problema que ya se está solucionando supuestamente, verdad. El año 2014 las divisas cerraron en 3.000 dólares. Actualmente se están cosechando 1.450 toneladas del grano, lo que significa que para este 2015 esperan un aumento del 10%. En cámaras, Dani Hernández, Julia Sánchez, Noticiero Campus Televisión.